Hola amigos de YouTube, aquí Valleveillon comentando un nuevo gameplay Esta vez estamos otra vez de nuevo en Plantas vs Zombies Y vamos a jugarnos las del tirón sin pensárnoslo Uy, vamos a subirle el volumen, ahora puedo... Perdón, el fallo Y vamos a jugarnos las ranques estas, sí, creo que hay que jugar 5 Vamos con mi mazo de tipo planta Y bueno, me llamo Valleveillon, igual que el canal Por lo general así me llamo en todos los juegos Y a ver como nos depara las primeras partidillas Son 5 creo las que tengo que jugar para colocarme en clasificatoria Con una liga o algo por el estilo Pero no sé muy bien como ir a esto ni nada Vuelve a robar o quédate tú con tus cartas iniciales Vale, esta que efecto tenía Que no me acuerdo Eh, roba dos cartas, vale, esta era la para robar dos cartas Me gusta el inicio, vamos a dejárnoslo No está nada mal de momento el inicio Es el turno de los zombies Los zombies llevan siempre algo de ventaja Aunque a la vez llevan las de ventaja de que empiezan tirando cartas No ha tirado nada Eso es que se va a guardar algo para algún hechizo Bueno, vamos a tirar mientras tanto esta plantita A ver que hechizo nos va a tirar De momento no hace nada Se lo está pensando, no creo que tenga mucho para elegir Todos los zombies ganan letal Roba una carta Vale, han desperdiciado un hechizo bastante bueno Porque el hechizo ese que acaba de tirar Lo que hace es que uno de sus zombies En la línea donde lo tire El zombie pega Creo que era Que el daño que haga Es de Como se dice Es mortal, vamos Que revienta del tirón Cuando un zombie se ha congelado Congela un zombie Y roba una carta El tronco creo que no lo puedo colocar ahí Y este tampoco Porque no es anfibio Entonces vamos a congelar esta Para no absorber daño Y vamos a tener que esperar turno No, no ¿Por qué no me deja colocar esta aquí? Ah, y la colocamos Vale Ya me había extrañado Y venga, tiramos Tenemos dos cartas para robar Dos caretas, vamos No me gusta mucho eso Así que en el próximo turno A lo mejor la utilizaré Aquí le hacemos bastante daño Y el suyo no nos pega Porque lo teníamos congelado Vale, nos da un guisante Necesitamos que nos dé un anfibio Nos planta ahí una tumba Obtiene uno más uno En las alturas Creo que esto no cuenta Como altura Lo plantáis antes Que es que me traje Es que dos Plantar esto por aquí Y vamos a plantarle Este Ah, eh Uff Tiene daño letal ahora mismo Ese Pero creo que igualmente El daño lo va a absorber El tronco Claro Lo ha absorbió El tronco Y nosotros casi hemos matado Al suyo Ahora lo malo es que voy a perder Lo más seguro La planta de la izquierda Pero bueno Le seguimos bajando en daño El que está haciendo Ah Ahí nos ha hecho ya bastante daño Esa tenemos que matarla Como sea Necesitamos una planta De estas de anfibio Así que ahora vamos a utilizar Una de las flores Para robar dos cartas A ver si nos toca Al anfibio Y así nos podemos Cargar la suya Porque es que si no Nos va a hacer Bastante problema Esa que está ahí Arriba a la derecha En principio La táctica Es fácil Intentar defenderte Lo mejor posible Con Intentar Poniendo Eh Gastando lo menos posible Poner Poner las mejores tropas Por ejemplo Aquí vamos a tener Que robar dos cartas Por narices No nos queda otra Pero A ver si nos da el anfibio No nos da el anfibio Que pena Vamos a tener que Gastar este por aquí Y este es anfibio No Pinta mal esto Pinta mal Básicamente por Por el zombie ese Que está allí vivo Le queda su turno Tiene 13 puntos de cerebro Para gastar en un hechizo Esperemos que no Utilice un hechizo De estos que matan Que mate mi carta poderosa Veamos A ver que es lo que utiliza Aquí la gente Se lo suele pensar Bastante El turno Que por cierto No sé si subir No sé si En plan Subiré las 5 partidas Del tirón Yo creo que no Porque duran Un poco de tiempo Cada una Y tampoco es cuestión De aquí hacer un vídeo Extremadamente largo Creo que grabaré Esta Y si veo que no se alarga Mucho Grabaré otra O si no Ya veré que hacemos Que ya sabéis Si os gusta la serie Eso con un like Se agradecería Esperando al rival Se le ha caído la conexión A nuestro querido compañero Ya estamos aquí chavales Se había accedido la conexión No sé si ha sido por parte suya O por parte mía A mi no me ha contado Como ninguna derrota Ni nada Creo No estoy seguro Ponía los zombies En ganado Pero a mi no me ha contado Como derrota Ni nada Entonces Es algo que me ha extrañado Igualmente Dejaré ese ratito Que ha habido de partida Que tampoco Que esté aburrida Y nos echamos una más Y así ya Completamos para el vídeo Y no lo hacemos Extremadamente largo De dos batallas Y parece ser Que ya nos ha encontrado rival ¿No? Sombra verde Mazo número uno Los mazos tengo que fijarme Bien como construírmelo No me la he encontrado Ahora sí Los mazos tengo que fijarme Bien como Como hacerme un mazo Decente Porque sinceramente De momento no tengo Mucha idea Me tengo que ir leyendo Lo que hacen cada carta Y Y Combinación de ellas Es mejor Me veré vídeos Vale Aquí ahora mismo Vamos a intercambiar Este Porque ahora Es muy Es muy cara Para tenerla de inicio Y así Está ya mejor Y bueno En verdad Me debería haber cambiado algo Al menos me ha dado un hechizo Que este hechizo Que es lo que hace Agrandar Truco De Superpoder Una planta Obtiene más dos de vida Y más dos de salud Ahora mismo No me sirve de nada Me va a empezar Él haciendo algo de daño Ya que no tengo Para tirarle nada Es mi turno Pero es que no puedo tirar nada Así que pasamos el turno Por desgracia Ahora él debería pasar el turno Ya que no le quedan puntos de cerebro Y vamos a absorber Ahí el primer daño Y ahora con dos Bueno Bueno Y me dan otra de tres Madre mía Madre mía Que inicio más malo Me están dando El juego este Es que no puedo tirar nada Pues nada Tenemos que pasar turno Y nos vamos a comer ahí Tres de daño Empezamos con una desventaja Impresionante Y me dan una de cuatro Ahora menos mal Que ya tengo Tengo más Más cartas Pero Él ahora mismo Tiene tres zombies Ya plantados Y es bastante daño Que había solo Cuatro Bueno 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 Tenemos tres de elixir Vamos a ver Cómo lo podemos plantear Esto Podemos plantar Este Por aquí Y así Al menos Nos defendemos De uno de ellos Pero igualmente Vamos a comer cinco De daño Esta partida Empieza muy en contra Mía Es que me han dado Un inicio muy malo Y es que no me fijé Cuando vi el guisante Este No me fijé Que valía Tres de elixir Creí que valía uno Entonces digo Pues entonces no pasa nada Hace rebotar Un zombie aleator La tiramos Por aquí mismo Y venga Nos quitamos Encima Venga Bien Bien Y le hacemos algo de daño Otros dos Es magnífico Bien Bien Ahí hemos remontado Un poquito Ya veis Va mejorando la cosa Veamos que podemos Hacer ahora Ahora creo que voy a plantar Una de estas En el río Un rabo de gato Y voy a darle El hechizo A mi guisante Para que Haga más daño Y tenga más vida Aunque bueno Espérate Este tiene Daño de área Tres Malo que tiene Muy poca vida Y va a morir Del tiro Es que Estoy planteando Voy a jugármela Poner esta aquí Que creo Creo que me cargo A los tres suyos De enfrente A ver De la línea De izquierda Del todo A la siguiente De al lado Y a la siguiente Todos los zombies Tienen más dos de vida Mierda Eso es un hechizo brutal Me mata este Yo pego Ahí estamos Exactamente lo que quería Me he cargado A los tres Y no me he cargado Bueno Me ha falta cargarme a uno Me he tirado hechizo Para matar mi planta Me ha faltado Matar La El especie zombie Gordo ese Básicamente porque La había chetado Con más vida Si no hubiera caído También Vale Ya poco a poco Voy entendiendo Algo más de esto Vale Nos tira un anfibio Su anfibio Lo vamos a defender Con uno de los nuestros Y lo vamos a tener Que chetar Porque otra cosa No tenemos ahora mismo No nos llega Para otra carta Y ahora otra vez Vamos a volver A comer bastante de daño Comemos dos por aquí Comemos uno por aquí Esta parte está ahora mismo Muy muy difícil Hacer rebotar Ah no Congela Congela un enemigo Pues vamos a congelar a ese Que ese Ese nos va a pegar ahora Y va a pegar bastante Así no lo quitamos de encima Ahora matamos a ese Perfecto Bien bien Ya vamos teniendo cartas más baratas Ahora Ahora con esta baraja Ahora mismo Con lo que tengo en mano Voy a poder defenderme Bien Ahora mismo Ese lo defendemos con este Este lo podríamos defender No estoy seguro Espérate Tres bebidas Este lo podemos defender Con este Nos cuesta más barato Nos sigue sobrando Este lo ponemos a hacer Da más dos Este lo ponemos por aquí Y ahora mismo estamos chetando Elija otra planta Para que obtenga Más dos de vida Y más dos de salud Pues se la vamos a dar A esta Para que tenga Cinco de salud Y tres de ataque Y nos cargamos Así a su gordo Ha hecho ahí Un movimiento estratégico Bastante bueno Ha movido El El de al lado Allí al fondo A la izquierda Y bueno Todavía le sobran Si de cerebro Ve que hechizo Destruye una planta Lo sabía que me iba a quitar ese Por eso no le dan Más dos de vida Y más dos de ataque Porque es que sabía Que esa me la iba a matar Del tirón Me quita este Pero bueno Yo le bajo dos de vida Al otro Y me quito Al gordo Y me quito a ese Magnífico Vale Nos hemos recibido daño Y cada vez nos estamos Defendiendo muchísimo mejor Nos planta un anfibio Por ahí Pues no pasa nada Te plantamos otro Por aquí Colega Ahora mismo Lo vas a tener Más complicado Esto que es lo que hacía Una planta tiene Más tres de vida Y más tres de ataque Te lo vamos a dar a ti Y vamos a pasar el turno Por favor Que no tenga un hechizo De matar plantas otra vez Porque ahora mismo Tengo el anfibio Ese muy chetado A lo mejor No debería haberme Lo chetado Va Tiene dos de vida Tontería Porque me lo voy a cargar Igualmente Ahí recibo poco de daño Él también Y sobrevive Mi anfibio Y ojo Que mi anfibio Ahora mismo pega Pega Pero con todas sus castas Vale No tiráis Uno con blindaje Que coñazo Vale Le plantamos este por aquí Le plantamos este por aquí Y ahora mismo Podríamos tirar una carta más No sé si tirar a este Que no va a pegar mucho O este Que roba dos cartas Y nos jugamos A que nos toque Una de una leche Tiramos esta perfectamente Por cierto Eso no lo he comentado Con retraso Sino que he tardado en decirlo Obtiene Más dos de llamados Cuando un zombie Se ha congelado Perfecto Y ahora La baraja Todo Está a favor nuestra Ha movido ese daño Así que va a recibir Tres de daño Con mi primera carta Menos que la mate Y eso ha sido Estratégicamente Un fallo por su parte Ya que ahora va A sufrir Mucho daño Como no defienda esto Con un buen hechizo Que me mate Creo que es victoria Creo que es victoria Ay no Todavía tenía el escudo Claro Ay Ha utilizado un hechizo Para recuperar vida Creo Vale Vale Ahí se ha defendido Se ha defendido Nos hemos venido nosotros Un poco arriba también Vale Ahora tenemos Bastante Elixir Bueno Elixir Tirar solo es para cubrir Vamos a tirar esto Para robar dos cartas Que las necesitamos Y Oh Cuando un Inflige A un zombie Lo congela Vale Plantamos esta aquí Y No sé si dárselo Al que congela O dárselo Al de la izquierda Se lo voy a dar Al que congela Si Para así Que no sobrevió Al que congela Ahora mismo Esta parque está Vamos emocionante A más no poder Ya que se está resistiendo Nuestra adversaria Nosotros hemos conseguido Defendernos al final Le metemos dos de daño ahí Puede que esto sea ya victoria O no Es que estoy perdido un poco Le quitamos ya la escuda a ese Lo matamos Ese lo matamos también Y ganamos Madre mía Que remontada Que partidaza Aquí en un momento Empezamos Fatal Con un mazo malísimo Cometemos fallos Y no lo cambiamos cartas Y aunque así Le acabamos remontando Y ganamos nuestra Primera partida Aunque nos han dado Dos puntos No sé qué No lo entiendo muy bien Juega para desbloquear Otro héroe Zombie inicial 4 de 15 Y tengo que Todavía tengo la victoria De Spudo Cada vez no juega con Spudo Y nos falta destruir Cinco zombie más Para las diez Creo que esto no cuenta Sinceramente Porque he matado Aquí unos pocos de zombie No me ha contado Y estamos en liga de madera Y pone dos de cinco Creo que es que Cuando llegan A los cinco puntos Me dan un Me suben de liga Creo No estoy seguro Bueno chavales Espero que no haya Se haya hecho muy largo El vídeo Ni pesado Ya próximamente Cambiaréis Subiré algo de Clash Royale O algo de Mobile Legends Si ustedes Tenían algún antojo De algo Pues ustedes me lo comentéis Y Por cierto Que comentar La nueva serie Esta que He subido Monstruos Son los monstruos De Monster Legends Los snippets De personajes De monstruos Que van a salir Son vídeos cortos Así que eso No interferirán En la subida De vídeos De las series principales Eso simplemente Los iré subiendo Según vayan saliendo Los snippets Pero no interferirán Si se ya toca Subir un vídeo De Mobile Legends Por ejemplo Tendréis vídeos Del snippet Y del Mobile Legends Y bueno Que más deciros Espero que haya gustado El vídeo Ha sido una partidaza épica Y Like favoritos Animan un montón Comentar Uy He cortado ahí Porque Se me ha ido La pinza Hablando Y bueno Espero que os haya gustado Like favoritos Animan un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Chavales Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!